qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta semana arranca la copa libertadores y la copa sudamericana y bueno quiero resaltar primero tocando el tema de alianza ya que va a jugar contra el actual campeón de la copa libertadores 2024 que es el fluminense por el grupo a alianza viene de un triunfo por 3 a 0 y se enfrentará a un equipo que digamos uno de los candidatos a otra vez lograr el título internacional en primera instancia desde ya se sabía que diego barbosa y john kennedy no iban a estar habilitados para este compromiso pues ambos fueron expulsados en el partido de vuelta de la recopa sudamericana frente a la liga de quito donde precisamente el fluminense se proclamó campeón con un global de 2 a 1 a su favor según el reglamento de la conmebol el lateral izquierdo y el atacante tendrán que cumplir una sanción de un duelo ante los íntimos otro de los docentes será que no una de las cartas bajo la manga de fernando dinis y principal repulsivo por la banda izquierda del fluminense el futbolista de 30 años padece un esguince en el tobillo izquierdo en la parte defensiva el actual campeón continental tampoco podrá contar con marlon sanguero de 28 años que la temporada pasada disputó un total de 20 partidos 15 por el brasileiro y 5 por la copa libertadores y dos más que se suman a esta lista son paulo enrique ganso y german cano volante el 10 juega muy bien y el delantero estrella de este equipo brasileño que tampoco podrán contar ya que están lesionados vamos a ver si con estas bajas del equipo brasileño le alcanza para alianza que pueda sacar un buen resultado ya sea un empate o una victoria y por cierto van a jugar en el estadio de matute seguramente con la presión en ese estadio esperemos que alianza pueda conseguir un resultado importante y también hay que resaltar que el día de mañana martes la un juega en el estadio monumental contra el ldu de quito equipo que es el actual campeón de la copa sudamericana 2023 y esperemos que tanto la u y alianza los dos los dos únicos equipos peruanos que van a jugar esta libertadores puedan arrancar el año con una victoria y bueno hay que resaltar que los dos partidos van a ser complicados y esperemos que la u vaya primero con una victoria no el día de hoy oliver sonne dio una asistencia para el 2 a 2 del sickelborg por la jornada 23 de la superliga de dinamarca y por último la padula llevó la cinta de capitán en el empate de su equipo el cagliari por aquí te dejaré algunas fotografías con la cinta de capitán bueno eso sería todo por mi parte espero que te haya gustado este vídeo si es así regalame tu like no olvides suscribirte al canal que eso me ayuda bastante y compartirlo con tus amigos yo me despido muchas gracias por ver este vídeo un abrazo